Esto es algo muy nuevo, está andando acá en el país hace dos años, más o menos que ya está en un furor. En Córdoba estoy trabajando muy mucho. Ahora tengo un trabajo en el Teatro San Martín que van a inaugurarlo en marzo, que viene el Rey. Vamos a hacer 200 metros de porcelanato líquido en la ala sur y ala norte del Teatro San Martín. Algo novedoso que se puede aplicar sobre pisos existentes. No hay que levantar cerámica, mosaico, como quieren, veo que la gente a veces para cambiar los pisos, hay que levantar todo. Hay que hacer carpeta nueva, todas esas cosas. No, esto se trabaja sobre pisos existentes. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es el porcelanato líquido. ¿Qué ves esa? Sí, sí, eso quería que veas. Todo eso se puede hacer. Y además, perdón, ¿no? Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Yo puedo elegir mi voz. El color. El color. Sí, sí, exactamente, exactamente, así es. Y pensar, junto con vos, el diseño que mejor le va a mi casa. Claro, yo hago una muestra, te muestro mi face, te muestro fotos, te muestro el trabajo hecho, y ahí elegimos colores y lo hacemos más o menos parecido a lo que te gusta. Una función, ¿no? Excelente. Excelente. ¿Y qué tipo de resistencia tiene esto? Tiempo es entre 10 y 15 años, de acuerdo a la cantidad, o sería de acuerdo al tránsito que tenga el piso también. Pero también lo bueno que tiene es que se puede lijar y hacer de nuevo arriba. Bien, ¿y se puede colocar sobre alfombra? No, alfombra no. No, alfombra sería imposible. No, ya no. No, 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 pregunto, porque dice yo... Usted ya está en la etapa de superar lo superado, ¿sabes? Sobre alfombra. Son preguntas que seguramente se hace el que está del otro lado. Pero nunca, es la primera que me hacen sobre alfombra. Hay muchas casas que tienen alfombra. Sobra innovadora, Margar. Sería, sacaríamos la alfombra, limpiaríamos todo el pegamento... Y después sí. Y después sí. Bueno, también se puede. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante, porque Margar lo destacaba, también Alejandro, el tema de la caridad de los pisos, que son verdaderamente innovadores, revolucionarios, que tienen una estética fenomenal. En cuanto a costos, o sea, ¿cuál es la relación con los productos que tenemos ya en el mercado? Bien, ahora con el tema del dólar, ha aumentado un poco, ¿cierto? El precio de metro cuadrado. Pero está rondando entre 1.500 pesos y 1.600 pesos el metro cuadrado, de acuerdo a cómo está el piso abajo. Porque se va un auto nivelante, se va imprimación y después va el porcelanato. Está, está, pero yo te hablo en la relación, por ejemplo, a los mosaicos, las baldosas, que... Por eso, hoy en día para colocar un porcelanato bueno, bueno, está en 900 pesos. Más la mano de obra y los pegamentos, se van a hacer que 2.000 pesos, más o menos, un porcelanato común sería bueno, ¿cierto? Lógicamente. Y esto está entre 1.500 y 1.600 pesos. O sea, que estaría un 30% más. Sí, porcelanato, es decir, menos, menos. Menos, menos. O sea, si es totalmente aconsejable. Sí, y aparte por el tema de que es muy limpio, no se ensucia tanto. La gente, digamos, sumarle un ejemplo. Si tenemos que trabajar en este piso acá, digamos, no levantaríamos tanto polvillo. No, lo podéis hacer tranquilamente. Muy tranquilo, porque se hace todo con materiales y, digamos, que no hay que lijar ni nada. Lo malo de la casa es que cuando vos querés cambiar... Levantás todo, hacés mucho polvillo y ensucias todo. Y la gente no quiere eso. O sea, si la trajéramos a Alicia acá, nuestra gran colaboradora, ya optaría totalmente por el porcelanato líquido. No creo que tenga ningún tipo de problema. Bueno, hablamos del curso. Bien, bueno, el 20 y 21 vamos a estar acá en Marcos Juárez. Ya hay varios alumnos anotados. Hablé con Mariela, que es la chica acá de Magam, la secretaria, acá a la vuelta. Y dice que hay mucha cantidad de gente que le ha llamado el fin de semana. Muy probable que hagamos la segunda etapa. Bien. Así que les vamos a estar avisando el viernes, les vamos a avisar para seguir, si hacemos la otra semana. Mirá que bueno, Alejandro. Bueno, para aquellos que quieran ampliar toda la información, ingresan al Facebook Porcelanato Líquido Río Primero. O si no, en el Facebook de Alejandro Vázquez. No, y si no, en nuestro portal, entracadenasudeste.com, va a encontrar toda la información.